A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Para que se acerque! ¡Para bueno! ¡Me tengo miedo! ¡Eso es mío, guay! no me pueden hacer esas cosas todavía yo no a mi con suerte se me quibra el tendón yo me llevo a esa edad siempre ahí boludo ahora cuando vengan ellos yo me siento ahí como si para palito tiene que aparecer en el video ahora estamos todos apareciendo vamos a ver ¡Ohh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Está accedado o qué? ¿Quieres? ¡Sí! ¡A와! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! se nos pago el personal si vamos vale la mucha eso vale dale dale guacho si el doble ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No me acuerdo! ¡Estoy fuerte, casi! ¡Eso es tu tema, hermano! ¡Eso es tu tema, hermano! ¡Sí! ¡No me la he hecho! ¡No me la he hecho! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Eso es tu tema, hermano! ¡No! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Eh! ¡Habón! ¡Ya era! ¡Ya era como vio, hermano! ¡Ah! yo voy a ir cuando me pongo mal a la pierna ahora venis vos eh, ahora cambio oh muchas gracias encima justo la cambia dale macho dale 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 al piso va a ser muy marcado el paso ahora viene el nag los dos dale boludo se saludan segui filmando eh dale ya esta buena gente lo toqueo la bordo guau dale jajaja ya anda el piso, esta el piso ahi eh guau ay jajaja ay lo que viene ahora seguid bailando se volvió la gama se volvió la gama jajajajajajaja seguid bailando que cambia el tema ¡Suscríbete al canal!